El IBEX ha caído un 0,53% pero ha conseguido mantener los 9.000 puntos. Esto sí, por poco, se ha situado en los 9.004 puntos. Una vez digerida el caos del petróleo de ayer, el selectivo español se ha visto alastrado por el sector bancario. Banky ha sido la compañía más castigada del IBEX con una caída del 4,7% y el resto de entidades financieras han caído más de un 2%. En el lado contrario, como no, las compañías energéticas, la mayor subida ha sido la de red eléctrica que ha repuntado un 2,7%. Como comentábamos, el caos del petróleo ya se ha pasado. Ahora tanto el barril West Texas como el de Brent caen alrededor de un 5% después de que Arabia Saudí haya comunicado que está preparada para recuperar su producción habitual de petróleo en las próximas dos o tres semanas. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump sigue acusando a Irán de los ataques a Arabia Saudí. Ha asegurado que la vía diplomática aún no está agotada pero que si hay que ir a una guerra, Estados Unidos está preparado. Los conflictos bélicos y las tensiones geopolíticas nos gustan a los mercados y por eso las bolsas europeas también han terminado la sesión en negativo. Igual que lo hizo ayer Asia, igual que lo hizo ayer Wall Street y también como ha abierto hoy los mercados en Estados Unidos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.